A ver, continuamos con Final Fantasy 5 y vamos a entregarle el Végimo. Joder, ¿podrías hacer algo y te transportamos? Mira, no se puede usar, me cago en todo. Putos encuentros enemigos, putos. Es la más cancina de este juego, eh. Ok. Pero dale, dale, escapa. Tanto van a tardar los personajes en escapar. Hacer una puta acción como escapar. Os lo digo en serio. Este juego me tiene encabranado, David. Me tiene encabranado. No. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Hijo de puta! Ya veo, para que era esa mierda. Me cago en todo, tío. ¿Sabes qué? Me cago en todo. Así es más. ¿Cómo puede ser así de cabrones? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! a ver, voy a sentar una cosa y solo espero que funcione nada joder te pido te pido que lo paralice que lo petrifique si no lo quieres hacer me cago en tu puta madre juego tengo otra idea a ver tengo otra idea lo cojones a ver a ver ahi esta me cago en la puta ahi esta todo lo que hay que hacer para pasarse esta mierda me cago en todo eh que? me estas jodiendo me estas jodiendo ahi hijo de puta me las pagaras juego del harto ahora quisiera tener una copia fisica de este juego para romperla por hija de puta es que no puede ser como que 4 minutos me estas dando como que solo me vas a dar 4 minutos para que me pase toda esta mierda tu jodes tu jodes tu jodes no 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 y No tengo parcela, me cago en la puta, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dale con los encuentros enemigos! ¡Dale con los encuentros enemigos! ¡What?! Me está jodiendo lo que en serio va a sonar esta canción Chupame la que en serio me está jodiendo Esta canción vas a poner Y locura, me cago en todo Chupame nada que te vas a curar, ¿eh? Vamos ¡Coño! ¡Coño de su madre, tío! Dale, dale Y me lo revive como zombie Hijo de puta, eh Claro que si, chaval Fijo de que juegas troll, eh Vamos, sale fantasy Versión troll Pero me cago en todo Hijo de puta